Yeah, yeah, I wanna shoot, baby Shoot, 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 shoot Oh, 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 hello Sí, ya lo sé ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con polverín Pobre hombre, con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo En fin, tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y oh, tipos malos que matar Máximo esfuerzo Golpe bajo Lujosos interiores de piel Estoy buscando a Francis ¿Han visto a este hombre? Oh, 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 oh Janky Jcake ¡Gracias! Jamás he dicho esto, pero no te lo tragues. Madres. Dejé la estufa encendida. Adiós ¡Gracias!